Bienvenidos a Deseuropa Live con Clara Fabián. Hoy estará con nosotros Ruth. Primero, por aceptar nuestra invitación, por tu disponibilidad, porque has hecho una excepción, te has levantado temprano un sábado, que yo sé que el que trabaja los sábados quiere dormir un poquito más. Siempre, siempre, siempre será un placer compartir contigo, con todos mis compatriotas, donde quiera que se encuentren. Siempre lo digo, cuenten conmigo, me pueden inscribir, me pueden mandar un DM, un text, el que tenga mi celular. Yo estoy para ustedes y yo amo esto. O sea, yo amo estar en contacto con ustedes. Yo viví muchos años fuera y sé lo que es estar al lado de tu tierra, querer tener ese contacto o mantener ese contacto. Porque es simplemente mantenerte conectado a tus raíces. Entonces, siempre cuenta conmigo, para mí. Feliz de la vida, aunque esté acabadita de levantar, pero feliz, 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 feliz. Muchísimas gracias. De nuevo, sí, como tú dices, cuando uno está fuera de su casa, fuera de su patria, es más patriótico que todo el mundo, como dicen. O sea, es como el dicho de que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. No es que perdemos nuestra nacionalidad, nuestra patria, no la perdemos, pero lamentablemente estamos en lugares en donde la cultura, todo es muy diferente a cómo funciona en nuestro país. Y nos hace falta ese contacto, ese calorcito de nuestros compatriotas dominicanos. Claro que sí. Pero siempre lo van a tener. Donde quiera que haya un dominicano, se van a sentir como en República Dominicana, porque eso es una de nuestras características, que llevamos ese calor, como tú dices, por dentro. La gente a veces, hay una canción de Chichí Peralta, que a mí me gusta mucho, y yo lo tomo muy mío, que dice, la gente me pregunta, ¿por qué siempre voy sonriendo? Y la respuesta es, ¿será porque vengo de Tierra Caliente? La mayoría de dominicanos, cuando se dice Rudo Pumares, pues conocen a Rudo Pumares. Pero muchos se conocen como la reina de belleza, como la Miss República Dominicana, embajadora de la belleza dominicana. Y muchos tienen los mitos de que una reina de belleza, pues una reina, es de papel, es plástica. Y realmente tú eres todo lo contrario. Muy pocas personas conocen tu gran sensibilidad. Y bueno, como tú decías, que siempre estás disponible. Yo soy testigo de eso, porque en tus posts de Instagram, a todo el mundo tú le respondes. O sea, todo el que te comenta, tú estás ahí a responderle a cada quien. Solamente esta semana no me ha dado chance a responderle a casi todos los que me han comentado, porque ha sido una semana de muchos etreos, ha sido una semana retante. Comenzar con el programa, seguir con mi vida personal, seguir también con mi otra vida laboral. Y así, respeto, realmente. Pero les voy a contestar. Me saco mi momentito para agradecerles siempre, para comunicarme, conectarme con todos los que me escriben, porque para mí vivir desde la gratitud es lo mejor que me ha pasado. Ha sido como redescubrirme. Ha sido como entender que a mí nadie me debe nada. A mí nadie, ni la vida, ni nadie me debe nada. Yo debo todo. Y lo único que me he hecho es que estoy agradecida. Y así escogí hace muchos años vivir feliz y agradecida por lo que tengo, por lo que llega, por lo que falta, por lo que resta, por lo que suma, por lo que multiplica, hasta por lo que divide. Estar feliz y agradecida ha sido mi mejor panacea. Aquí viene el gato, que él va a interrumpir ahora el live. No importa, puede participar también. Uno de mis hijos que quiere participar en el live. Venga, pite. Aquí está. Y hablando precisamente de tu sensibilidad, sé que eres también una protectora de los animales y que has fundado, creado, una organización sin fines de lucros en la República Dominicana exactamente destinada a la protección animal. Háblanos sobre la fundación. Así es. Mira, Santuario Dante tiene cuatro años laborando. Todavía no lo puedo considerar 100% fundación, pero sí es una protectora de animales. Y lo que hacemos es crear conciencia a nivel nacional sobre lo que es la ley 248.12, tenencia responsable de los animales. Cuidado y tenencia responsable. Porque, como te decía al principio, Clara, somos uno. Todos somos uno. Y cuando yo digo eso, eso incluye a los animales. Claro. Que no, que un gato es un gato, un perro es un perro. No, se incluyen a los animales. Y cuando en la Biblia, y la menciono, porque nuestro pueblo católico, cristiano, muy creyente siempre, sin importar cómo le llame a Dios, lee mucho la Biblia. Y cuando en la Biblia nos dicen, amarás a tu prójimo, tu prójimo no es solamente tu hermano de sangre. Exacto. Y tu vecino. Tu prójimo son los animales. Tu prójimo es el medio ambiente. Tu prójimo es el planeta. Tu prójimo es la montaña, el río, el agua. Tu prójimo es todo lo que te rodea. Todo lo que te rodea. Bueno, entonces a veces me he encontrado con situaciones con la fundación que de una iglesia quieren votar unos perros porque hay una perra parida. ¿Cómo así? A mí la cara, como dice mi hermana, se me vuelve un poema porque digo, ¿cómo así? De una iglesia. No. Tiene que haber un error. Entonces decidí crear la fundación para crear conciencia, que la gente sepa que todos somos uno, que los animalitos sufren, que necesitan cuidados, que también como nosotros necesitamos ir al médico, ellos necesitan ir al veterinario, que sufren dolor, que sufren hambre, frío, que necesitan cariño. O sea, yo cuando estoy con mis animales o con cualquier animal, siempre digo que estoy recibiendo vitamina A. Esa vitamina de amor. Esa segregación de serotonina que nos da tener un animalito con tanta inocencia en nuestros brazos es magnífico. Es increíble. Y lo puedes comprobar tú misma. Si quieres hacer un experimento científico, tú puedes medir cómo está tu grado de felicidad, tu grado de emoción, de sensibilidad, de felicidad, cuando estás así, solamente acompañada por tu cuerpo y cuando estás acompañada por un animalito. Y lo bello, lo bello de todo es que los animales te responden también. O sea, como tú los tratas, cuando tú los tratas bien, los cuidas, te ocupas de ellos, los animales te dan una respuesta. Son más agradecidos, muchísimas veces, casi la mayoría de veces, son más agradecidos que las personas, los animales. Mira, yo ahí ya no me voy a meter. Una bondad infinita, una benevolencia infinita. Sí, sí, de verdad que sí. Yo tengo gatos rescatados, ven conmigo, y esos son los gatos que más me aman, que más me buscan, que yo digo su nombre, vienen maullando donde mí. Y si me ven mirando para los lados, es que ellos están cruzando, yo me mantengo como mirando a ver que no me tumbo en el celular, que no se beban el agua que tengo aquí al lado, que no metan la pata en el jugo. A mí me gusta, a mí me encanta. Tú ves a mi madre, pobrecita, que cuando viene aquí, estamos almorzando, y viene un gato y quiere meter la patica en mi plato, mami, cuídate. Y trata de mover yo, mami, tranquila. Me van a meter la pata en el plato, y si meten la pata en el plato, no me va a pasar nada. Porque aquí los animales están cuidados, están protegidos, están vacunados, están bañados. Entonces, yo siempre digo, un animal sano y cuidado, es un hogar sano y cuidado. Es un humano sano. Entonces, por eso siempre hago énfasis en la ley 248.12, para que el que no la conoce, búsquelo en internet. Ley de Tenencia Responsable Animal, en República Dominicana. Todavía no la cumplimos al 100%, pero estamos en eso. Y por eso fue que decidí hacerlo de la fundación. Todavía estamos en proceso de ser per se fundación, pero puedes encontrarlo en las redes como Santuario Dante, ahí damos toda la información, procuro compartir los animalitos que están buscando hogar, etcétera, etcétera. Muy bien. Tú decías que todavía no es una fundación concreta, o sea, no se ha concretizado como una fundación. Si alguien está interesado en ser parte de este proyecto, colaborar en algún modo, ¿qué tendrían que hacer? Simplemente nos escriben a través de Santuario Dante, en las redes sociales. Todos los fondos que nos llegan a nosotros, yo los destino directamente a una organización, que protege animales. ¿Por qué? Porque yo no tengo un albergue. ¿Por qué? Los males que están en mi casa son míos. Y muchas veces rescatamos, y los llevamos a la veterinaria, y siempre digo, si quieres hacer un aporte a la veterinaria, pues bienvenido. Pero todas las donaciones que nos llegan, yo las dirijo directamente a un albergue, por ejemplo, a Quisqueya Progresa Contigo, que es un albergue para animales, de la señora Miriam, Miriam Rodríguez. Sí, está en guerra, ella tiene más de 150 perros, y creo que 20 gatos, entonces lo que hago es, si me llega comida, si me llega medicina, si me llega donación monetaria, pues yo la dirijo donde ella directamente, que sí es fundación organizada. Yo con eso me manejo lo mejor que pueda, dentro de mi grado de conciencia, porque cuando hablamos de dinero y donaciones, siempre me gusta que las cosas sean bien claras. Exacto. Entonces, Santuario Dante, lo encontramos por Instagram, por Facebook, donde hay una página de Santuario Dante. Hay nueve páginas web, pero sí estamos en Instagram, en Instagram y en Facebook, como Santuario Dante. Ok, como Santuario Dante. Así que ya ustedes saben, si quieren colaborar, si quieren, imagino que también para adoptar un animalito, te pueden... Las adopciones que tienen mis colegas de otros acuarios y albergues, siempre estoy reposteando, y se llama, ¿tú sabes que se llama Santuario Dante? Porque mi gato que me rescató, mi primer gato que me rescató aquí en República Dominicana, se llama Dante. Ah, ok. Y digo que me rescató. Entonces, ¿es en honor que te rescató o que tú lo rescataste? A nosotros. Nosotros creemos que los rescatamos a ellos, pero ellos nos rescatan a nosotros. Él se paró frente al edificio y gritó, y gritó, y gritó, y yo me di cuenta y dije, ahí está. Bajé y ahí estaba Dante. Qué bonita historia. Entonces, es como si, es como dices tú, es como si fue él que salió a buscarte a ti y te llamó. Casi siempre los animales te escogen. Creemos nosotros que escogemos los animales, pero es al revés. Casi siempre te escogen. Para muchas cosas. Casi siempre son ellos los que te escogen. La gente dirá, bueno, tú se estás volviendo loca. No, no es locura. No, entiendo perfectamente el concepto. O sea, ellos te escojan en el sentido de que ellos son lo que se acercan a ti. Energéticamente son ellos lo que se atraen a ti. Ok, entendimos. No estás loca. Dicen a gente va a creer que yo estoy loca. Leí por algún lado, escuché también que eres fundadora o que apoyas otra fundación que es la que se llama Corazones Anaranjados. Sí. Corazones Anaranjados fue nuestra primera fundación y digo nuestra porque toda mi familia está involucrada. Tiene que ver con la educación de los niños, escasos recursos y ahora mismo está como en pausa porque hay demasiadas cosas sobre la mesa. Pero sí, procuramos buscar útiles escolares, juguetes, medias becas, becas para niños que lo necesitan en las horas rurales. Procuramos apoyar también a los colegios improvisados que hay muchos en República Dominicana. Ahora con la situación de la pandemia que están cerrados los colegios. Está todo cerrado prácticamente, los colegios están abiertos, se entiende como el colegio privado. Sí. Ellos están trabajando de alguna manera u otra de manera digital. No está el cierto, pero muchos están funcionando. los que están parados son las escuelas. Las escuelas públicas. Las dueñas de la noche. Sabemos que eres conductora principal de este programa de televisión. Para los que todavía no lo conocen, por dónde se transmite, a qué hora, de qué se trata el contenido del programa. Así es, Clara. Estoy ahora como conductora de dueñas de la noche todos los días de nueve y media de la noche a once por el canal Cuáncer TV y para todos los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá por TV Quisqueya. Pueden vernos por ahí. Para mí ha sido gratificante la primera semana de estar al lado de un elenco tan profesional de la mano de Ángel Cuello, la producción de Ángel Cuello y todo su equipo contentísima. Ha sido un reto, no te voy a decir que no. Ha sido retante hacer televisión en vivo ya de por sí es un reto y dos horas es mayor. Una hora y media es un reto mayor. Pero estoy feliz, estoy feliz porque a mí me gustan los retos y no les voy a decir que al principio no tenía como ese miedito que causa entrar a la televisión y más en vivo que a todos nos pasa pero dije lo voy a hacer con miedo, así con miedo lo voy a hacer y lo peor que puede pasar es que me equivoque como cualquier ser humano y le digan miren este me equivoqué no era eso lo que iba iba otra cosa y seguir porque esa es la idea en el camino creo que vamos aprendiendo siempre un poquito más todos los días se aprende todos los días se desarrolla una nueva habilidad y para mí es más que un placer un honor una alegría estar en este programa con Michelle Alvarado Benisla Raoni el doctor Franklin Polanco estoy muy contenta de verdad que sí que muy satisfecha con los primeros cinco días no les voy a negar que me estoy cayendo del sueño todos los días pero es un proceso de acostumbrarnos también al nuevo horario y sacar lo mejor este año ha sido duro en muchos reglones pero ha sido muy fructífero en otros las crisis siempre sacan lo mejor de quienes se disponen a superarla y creo que eso es lo que ha pasado eso es lo que ha pasado en este caso que el señor Ángel Cuello pues está sacando lo mejor y está buscando la mejor manera de hacer televisión en República Dominicana cuando veníamos de una televisión o venimos de una televisión que está desacreditada por la razón que sea porque realmente lo que se produce es lo que la gente quiere ver lo que está en la televisión es reflejo de lo que la gente quiere ver pero que bueno se dio más opciones para el que quiere ver bueno estoy estoy de acuerdo contigo de cuando dices que es lo que la gente quiere ver pero como sabemos que en República Dominicana somos ya una mezcla una mezcla de cultura una mezcla de raza una mezcla de todos de todo perdón entonces también hay un grupo que quisiera ver un buen contenido en televisión entonces necesitamos personas que tengan estas iniciativas de llevar un buen contenido pero siempre hay que buscar ese punto medio para poder llegarle al público porque al fin y al cabo es cuestión de de rating de perdonen el gato en el medio es normal es cuestión de entretener el rating de lo que está pasando de actualidad de mantener a la gente pues contenta porque yo cuando enciendo la televisión lo que quiero es entretenerme sí así es y más a los dominicanos nos gusta mucho el humor el entretenimiento la música y son cosas que no están mal pero hay que estar dentro de ciertos parámetros así es eso es así ruta 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 sobre copas y reinas sobre todo para las amantes del del buen vino bueno aquí en Italia se toma muchísimo el vino almuerzo cena viene siempre acompañado con el vino el aperitivo que es prácticamente como no es como nuestra no es como la merienda dominicana porque la merienda es más temprano el aperitivo es como alrededor de las seis con un vinito blanco y yo me he acostumbrado realmente porque lo bueno le gusta a todo el mundo como yo digo todo siempre con un límite porque hay que hay que saber darle sentido a las cosas o sea no es que uno va a empezar a beber hasta más no poder sino en el modo justo precisamente por eso vi que tienes lo que es copas y reinas y está súper interesante háblanos de qué dinos de qué se trata bueno justo hoy tenemos un copas y reinas a las 3 de la tarde el primero después de la pandemia copas y reinas es un club de vinos que más bien somos mujeres que apoyamos de todo lo que pueden compartir de todo lo que hacen las demás perdón claro es que estoy quiero verlo pero me choca con las actividades de la universidad me preguntan que si el programa se graba si el programa si se queda grabado se queda grabado en mi muro luego yo te lo mando también a ti por por mensaje pero si si se queda grabado excelente creo que también me están preguntando sobre el programa de dueñas de la noche puedes encontrarlo en youtube escribes dueñas de la noche y ahí puedes ver los programas grabados por otro lado te decía copas y reinas es eso es aprender sobre vinos mientras conocemos a nuestras amigas y desarrollamos nuestro círculo de amistad básicamente hoy tenemos el primero son solamente 15 reinas ya están llenos siempre estamos a casa llena gracias a Dios y bueno comenzamos con los vinos italianos que son prácticamente infinitos la gran combinación de los vinos a mí también me encanta el vino amo la cultura del vino y la cultura del vino me ama a mí lo puedo ver en la ropa cuando se me achica no no se ve para nada sí sí a veces nos excedemos como tú dices es bueno encontrar que lo debemos hacer en moderación todo en moderación incluyendo la moderación pero hay veces que vamos de vacaciones simplemente le damos rienda suelta al disfrute pero sí eso es copas y reinas pueden seguirlo en las redes sociales como arroba copas y reinas ahí estamos en instagram en facebook y mi hermana yo cumare ella pues asocia en esto y procuramos procuramos pasar un momento feliz con las chicas a veces la idea es divertirnos la idea es divertirnos aprender conocer expandir nuestras redes en todo el sentido y pasarla bien pasarla bien en este caso con todas las medidas de lugar la pandemia no nos había permitido realizar otro hoy es el primero ya tengo aquí a mi hermana mirándome diciéndome apúrate si siempre queremos pues agradar a las reinas con todos nuestros patrocinadores que nos acompañan Amy Flor Tiffany Chocolate quien más Inésa Vino Sofía Regalos tenemos siempre muchos patrocinadores que se unen ¿por qué? porque hemos creado la plataforma de manera tal que si las chicas tienen un negocio o tienen un emprendimiento que las demás conozcan ese emprendimiento y que a la hora de yo pensar en una abogada en una comunicadora en unos chocolates en un pastel yo diga ay en mi comunidad en mi tribu de copas y reinas yo tengo eso déjame llamar a mi amiga tal a mi amiga X que está en mi tribu de copas y reinas y me puede apoyar porque esta es la única manera clara de salir de esta mundial apoyar apoyarnos apoyarnos pues mira que yo siempre yo siempre veía en no sé si estoy hablando sobre ti porque iniciaste a hablar y luego dejé de escucharte ok decía Ruth ¿me escuchas? ¿no? ¿me escuchas? ¿te escucho? ah bien entonces yo siempre veía copas y reinas copas y reinas y te veía con el vino y pensé que era solo un momento como para reunirse entre chicas para pasar un buen momento pero en realidad tiene un objetivo y me parece una idea buenísima pues aparte de compartir entre chicas de hablar experiencias pues entonces cada una como que se proyecta y también además de que se conocen entre las chicas que participan que conocerse es una cosa maravillosa porque uno siempre aprende de los demás siempre hay algo que aprender de los demás ¿es la primera vez que realizas copas y reinas o las realizas cada determinado periodo? porque cuando yo vaya a la República Dominicana yo quiero participar normalmente la hacemos todos los meses a veces voy a hacer dos en un mes porque nuestra idea no es una cantidad o sea no un volumen sino calidad calidad ok date que todavía 20 chicas pueden conversar entre sí y escucharse y entenderse 40 chicas con vino en un salón la cosa se pone difícil imagino que si eso fue dice ese Ramos Ruth y los que te seguimos varones machos masculinos no habrá un espacio y hay veces que hacemos cena maridaje gata mixtas donde tenemos invitados masculinos donde pueden venir las chicas con su pareja o pueden venir solteros y hacemos así varios encuentros porque a veces las mismas chicas lo dicen lo piden queremos una hola Tania ahí entra la doctora Tania Medina queremos queremos una cata donde podamos llevar a nuestros esposos a nuestras parejas entonces ahí abrimos el espacio también para los caballeros para los caballeros dicen oye yo cuando voy cuando me puedo sentar en la mesa contigo entonces ahí abrimos el espacio y decimos bueno están invitados también los caballeros y hacemos pues cupo por pareja Amy Decoration un beso a mi amada Amy Decoration que siempre está apoyándonos también en Copas y Reinas con Amy Flor importante bellísima de Amy Flor no se lo puedo describir pero yo quedo enamorada en cada entrega del olor de la decoración esa gente es el final como dicen aquí muy bien aprovecho que estás dando las gracias pues a veces nos escriben mensajes y tal vez si estamos conversando lo dejamos pasar y no nos damos cuenta y no contestamos quiero saludar a todos los que nos han seguido hasta ahora y dar las gracias por estar ahí por ser parte de esta interesantísima conversación con Ruth Ocumares y bueno Ruth antes de que se nos caiga antes de que se caiga en live porque duran exactamente 50 55 minutos algo así quiero preguntarte sobre tu marca personal orgánica si no entendí mal creo que que tienes una marca o que hablas siempre de productos orgánicos si mira yo siempre me voy por lo más natural por lo más orgánico posible y eso lo hago la gente me pregunta si sale más costoso y eso lo hago simplemente por amor por amor propio por amor al planeta por amor a los demás y hay algunas cosas que no son de mi marca hay otras que sí por ejemplo los jabones estamos ahora mismo en una prueba ensayo error de jabones orgánicos especiales para todas las chicas por ejemplo las que tenemos test oscura a veces dicen que la conexión está mala puede ser que ya me estén aquí cortando pero bueno a veces tenemos una piel que no nos ayuda mucho porque es muy grasosa y el clima cálido pues la empeora y estamos sacando una línea de jabones lo estamos sacando mediante copas y reinas y regalos belleza orgánica y ahí vamos a ir incluyendo otras cositas pero hasta ahora estamos solamente en las pruebas quienes quieran participar en las pruebas pueden escribirnos tienen un costo mínimo de fabricación y recibimos todos los feedbacks posibles ok muchísimas gracias por aclararnos por las informaciones quiero saludar a Janely Sosa Janely Sosa es una colega una amiga querida ella está en New York y te pregunto si tienes algunos proyectos que incluyen New York mira había varios proyectos para Nueva York pero la pandemia decidió que más tarde que más tarde que hay que esperar estamos adaptándonos a los tiempos y fluyendo porque ir contra corriente a veces es es muy agotador entonces lo hemos dejado para después hasta que la pandemia decida por la seguridad de todos y la paz mental de todos exacto este muchos proyectos se han quedado para después en otros aspectos la pandemia en algunos aspectos nos ha beneficiado tal vez hemos tenido más tiempo para hacer otras cosas y como tú dices se puede hacer más adelante Ruth de verdad yo te doy muchísimas gracias por haber aceptado conversar con nosotros me ha gustado muchísimo compartir contigo tan bella tan sensible siempre protegiendo los animales los más débiles el ambiente y de verdad un fuerte abrazo y muchísimas gracias por compartir con nosotros desde Europa Live gracias a ti Clara por esta invitación que sepan que siempre estoy a su disposición para compartir para pues tener estos momentitos de alegría que son los que nos unen a través de la tecnología gracias a todos los que estaban conectados ahí que mandaron saludos que tal vez no pudimos saludar porque la